¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal. En el transcurso de la semana estuve hablando con dos chavos, a los cuales les causa incertidumbre qué es lo que pasa con los salados en una colonia en cautiverio. De ahí surgió el tema del video del día de hoy, así que sin más por anexar, ¡comencemos! De manera filosófica, los seres humanos argumentamos que los hijos son nuestro futuro. Pero no es así. Cada quien es responsable de su propio futuro. Por lo que los hijos se convierten en la preservación de la raza, de la especie. En las hormigas es exactamente igual. Lo que vienen siendo los salados cuentan con una labor muy importante y esa es la preservación de la especie. Para entender este tema necesitamos entender conceptos como lo son la poliginia, la monoginia y que existen hormigas que aceptan el incesto y otras que obviamente no lo aceptan. Unas que son medias warrior y aplican aquel dicho maldicho de a la prima y a la hermana y eso se los dejo de tarea. Los salados son puestos por la reina aproximadamente dos meses antes de las temporadas de vuelo nupcial. Es por eso que muchas hormigas reina tienen alados antes de tener obreras, ya que no depende de que una colonia sea consolidada o no consolidada. Simplemente depende de que la temperatura y los factores de lluvia y humedad se están acercando y son próximos los vuelos nupciales. ¿Y qué va a pasar con esta reina que en lugar de tener una colonia consolidada cuenta meramente con alados? Pues es probablemente que sea una colonia fallida debido a que la reina va a utilizar todo el alimento que tiene en su estómago o bueno, en su estómago social para alimentar a sus salados y va a tener que esperar más tiempo para tener a su primer obrera que haga las funciones para conseguir alimento y seguir creciendo la colonia. Así que es más probable que fallezca por haber gastado sus energías al cuidado de estos alados en lugar de haberlas gastado en sus obreras que van a ser las funciones para seguir creciendo esta colonia. Ahora sí, habiendo dado una pequeña introducción con los temas anteriores, tenemos que dividir a todas las hormigas en un grupo de dos. En el primer grupo, y cabe recalcar que es la minoría de las especies, se encuentran aquellas que aceptan el incesto, aquellas que permiten que sus zánganos fecunden a sus princesas, a sus hermanas y obviamente no es necesario que hagan vuelo rupcial. ¿Por qué? Porque no necesitan salir a hacer vuelo para fecundar a sus propias hermanas. Eso lo pueden hacer en el interior del hormiguero. Este tipo de especies, ¿sale? Obviamente, por regla, tienen que ser poligínicas. De esta manera, permiten que las princesas fecundadas permanezcan dentro del hormiguero y lo sigan agrandando. ¿Y qué papel toman estas nuevas reinas, por decirlo así? Bueno, toman únicamente el papel de reproductoras. ¿Sale? Existe una reina que es la que manda y estas, a pesar de que van a recibir un buen cuidado por parte de la colonia, las van a tratar bien y las van a cuidar bastante bien, pero su trabajo meramente va a ser de procrear, de seguir poniendo huevos para que la colonia sea mucho más grande. Cabe añadir que la palabra reina es una palabra muy vana en este hobby. Es simplemente una expresión. Es simplemente decir que una hormiga reproductora hembra está fecundada y princesa, que una hormiga reproductora hembra no está fecundada. Pero como ya lo he dicho en videos anteriores, no existe una certeza para saber si una hormiga está fecundada o no está fecundada. Hay ciertas tendencias, pero no existe la certeza alguna. No importa si tenga o no tenga alas, eso no quiere decir que una hormiga esté fecundada. Ahora hablemos sobre el segundo grupo. Sobre aquellas hormigas que representan casi el 70% de las especies, las cuales no aceptan el incesto dentro de las reproductoras. ¿Y cómo se aseguran de que no existe el incesto? Bueno, en primer lugar, las princesas tienen una cierta moralidad. Aunque el macho se ponga así, jacarandoso, la princesa le va a decir, ¡Oh, estate, José! Y listo. Ese es el primer paso. El segundo paso es que las propias obreras van a impedir esto. Y cuando existan los factores de vuelo noxial, cuando sean temporadas de lluvia o cuando la humedad esté presente en el aire, en primer lugar van a sacar y a correr a todos los zánganos del hormiguero, ¿sale? Los van a ir sacando por el agujerito y les van a decir que vuelen. Estos van a volar y van a juntarse, a reunirse en un solo lugar, soltando feromonas para informar que es hora del festín. ¿Sale? Así se van a unir otras colonias y esto va a ser masivo. Después, las obreras que retuvieron un grupo de obreras van a retener a las princesas hasta que el último macho haya volado. Y entonces, ahora sí, van a correr a todas las princesas que van a hacer sus funciones. Van a hacer su vuelo noxial y van a buscar al macho que más las convenza o a varios machos. Porque la fecundación en una hormiga a veces o regularmente sucede con más de un macho. Se fecundan con hasta tres, cuatro machos. ¿Y por qué es tan difícil hacer vuelo noxial en cautividad? Bueno, la naturaleza hace la mayor parte del trabajo. Primero, eleva las temperaturas. Segundo, llueve. ¿Sale? Tercero, se genera la humedad. Ahora, lo importante en un vuelo nupcial es la humedad, no que llueva. Mientras la humedad sea alta, no necesita haber llovido un día antes. ¿Sale? Con que exista humedad, existen los factores para que haya vuelo noxial. Humedad y calor. ¿Sale? Tierra húmeda para que, o tierra reblandecida para que ellas puedan cavar. Esos son los factores de un vuelo noxial. Y por eso es que es tan difícil recrear esto en cautividad, ya que nosotros la tenemos encapsuladas en tubos de ensayo, en hormigueros, en donde no corre el viento, donde la humedad externa es totalmente distinta a la interna. ¿Sale? Donde las temperaturas varían, ¿sale? Adentro puede haber una cierta temperatura, no sé, 26 grados y afuera 24 grados o viceversa. Depende si las tienes en un lugar con sombra o en un lugar más cálido. Entonces, el cuerpo de las hormigas no van a percibir si es vuelo noxial o no. Además de que no van a entrar las feromonas del grupo de machos que estén volando. No va a entrar dentro del hormiguero o dentro del tubo de ensayo para avisarles que se preparen para el festivo. ¿Y cómo es que la princesa elige al macho, al zángano con el que se va a fecundar? Bueno, acá el papel lo juega lo que es la selección natural, ¿vale? Primero, fuera hermanos. No, no. Segundo, van a buscar al macho más fuerte, al que huele más bonito, al que tenga un brillo más resplandeciente en el cuerpo, al que tenga una feromona mucho más penetrante. Y de esta manera van a elegir, entre comillas, obviamente, al macho que tenga la mejor genética para que su colonia, sus obreras, puedan resistir, sean más fuertes y sean mejores. Algo así como lo que pensaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora sí retomemos el tema principal. Agarremos aquel grupo de hormigas que representa aproximadamente el 70% de especies en el mundo y que están en cautividad. ¿Qué pasa con la casta reproductora con sus saladas? Lo que debes hacer es, tan pronto tengas estas saladas y tengas acceso a ellas, dejarlas libres lo más pronto posible. Representan un gasto de energías, un gasto de alimento y un gasto de cuidados muy relevante para la colonia. Bueno, la colonia tiene que darles demasiada atención a ellas. ¿Y qué va a pasar si no hacen vuelo nopcial, si no están fecundadas? Pues bueno, simplemente van a ser sacrificadas. No están cumpliendo su función de salir a vuelo y seguir preservando la especie, la raza. Y no tienen cabida dentro del hormiguero. Entonces, lo único que va a pasar es que se van a convertir en una amenaza para el crecimiento de la colonia. Así que serán sacrificadas. Gracias. 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 Eduipa. ¿Por qué no? Amigo Eduipa. Un gran saludo. Y bueno, ya saben que yo soy Rockstar y nos estamos viendo en el próximo video.